Saludos amigos, amigas, señores y seguidoras de En 5 Minutos Roll y bienvenidos a un nuevo vídeo de crear un personaje. Solo que en esta ocasión no vamos a crear per se un personaje, sino que vamos a crear un patrón. Este va a ser el primero de dos vídeos que dedicamos al juego de rol Warhammer 40.000 Imperium Maledictum, que tengo aquí en mis manos, segundo juego de rol basado en el universo de Warhammer 40.000, publicado por la editorial Cubicle 7. Y normalmente, si os está extrañando que hagamos este vídeo, ya que normalmente no dedicamos vídeos a otros procesos de creación que vienen incluidos en los manuales básicos de juegos de rol, por ejemplo, crear una base, crear una nave, cosas de este estilo. No solemos detenernos a dedicar vídeos a esas secciones del manual, siempre nos centramos en crear personajes, salvo honrosas excepciones. Si en este caso hemos decidido hacer una de esas honrosas excepciones es porque crear un patrón en Warhammer 40.000 Imperium Maledictum es un paso fundamental a la hora de, primero, determinar qué tipo de experiencia jugable vamos a tener con Imperium Maledictum y, segundo, es algo que se llega a realizar incluso antes de que se creen los personajes por parte de los jugadores. Quiero que se vea este proceso y quiero que se pueda entender mejor cuando hable de ello en la reseña, así que he decidido dedicarle un vídeo a este sistema de creación de patrones de este juego de rol. Es muy importante porque los patrones van a ejercer, o el patrón va a ejercer, como va a tener doble función dentro de nuestra partida. Por un lado va a ser el nexo de unión del grupo, ya que todos los personajes que conformen al grupo de juego van a trabajar para este patrón, de ahí ese nexo de unión, él va a ser la figura central que haya unido a tan dispares individuos, y, por otro lado, va a ser el motor de nuestra campaña, los objetivos que tenga, la facción a la que pertenezca, lo que, en definitiva, las motivaciones que le muevan, va a determinar las aventuras que van a vivir los personajes, es decir, las aventuras, misiones, que vas a ir introduciéndoles, haciéndoles llegar a los personajes, a tu grupo de jugadores, a medida que avanzan las sesiones de la campaña que estéis jugando. Por eso es muy importante este patrón, porque es un penejota que realmente no va a manejar nadie, pero cuyos deseos y objetivos van a conformar la campaña que estés jugando. Y de ahí que se cree antes incluso de que se pase a crear los personajes de los jugadores, y por ello vamos a dedicarle este vídeo. Un aviso antes de empezar, crear un patrón es algo que se hace de forma consensuada por todos los miembros del grupo, director de juego incluido. Esto es algo que evidentemente no vamos a respetar, porque en este caso estoy yo solo para grabar el vídeo, así que tomaré las decisiones todas de forma individual. Pero el libro nos dice que a la hora de crear este penejota, que evidentemente va a tener una repercusión fundamental en el tipo de partidas que juguemos, y va a tener una repercusión fundamental también a la hora de crear cada uno de nuestros personajes, pues todos tienen voz y voto a la hora de crear a este penejota, crear a este patrón para el cual se va a trabajar. Yo voy a seguir el método de tiradas aleatorias que incluye el libro, si queremos utilizarlo nos dicen que podemos hacerlo, pero que tenemos que tener en cuenta y pensarlo cuidadosamente porque puede dar resultados que a lo mejor no nos gusten. Así que para el interés del vídeo yo utilizo el método aleatorio, pero tener en cuenta que esto realmente como ha de crearse es con decisiones consensuadas por todos los miembros de la mesa. Así que vamos a empezar con ello. Tengo aquí el manual básico en digital, el PDF abierto directamente por el capítulo de creación de patrones. Como digo, antes incluso de hablarnos de creación de personajes, reglas, nos hablan de cómo se crea un patrón. Es un proceso que no va a durar mucho, va a ser más o menos corto, pero bueno, por las explicaciones y demás se puede extender un poquito el vídeo. Y también tengo aquí la ficha de patrón. Esta ficha es la oficial que viene incluida en las páginas finales del libro. Es un PDF editable o rellenable que nos proporciona la propia editorial, la propia Cubicle 7, cuando compramos la edición digital de este juego de RAM. Sabiendo todo esto, que tengo aquí la fecha con todos los espacios rellenables, como veis no hay muchas cosas a rellenar per se, vamos a empezar con el proceso. Y lo primero, el primer paso, es elegir la facción a la que pertenece nuestro patrón. Esto es fundamental. No puedo recalcarlo lo suficiente. ¿Por qué? Porque dependiendo a la facción a la que pertenezca este patrón, el director de juego va a generar un tipo de aventuras u otro. Si nuestro personaje, en este caso, perdón, si nuestro patrón es un miembro de la Inquisición, el tipo de aventuras serán seguramente similares a las que veíamos en juegos de rol anteriores, como por ejemplo Dark Heresy. Es decir, vamos a tener al típico grupo de acólitos que trabaja para un inquisidor que se dedican a hacer investigaciones a lo largo y ancho del imperio buscando destapar y detener a cultos o demonios que están intentando socavar el imperio de la humanidad. ¿Vale? Partidas a lo mejor más centradas en investigación, en sectas y este tipo de contenido. Si nuestro patrón, por el contrario, es un miembro del Astra Militarum, pues las partidas seguramente tengan un corte más bélico porque al final nuestro patrón es un miembro de la Guardia Imperial, un alto mando de la Guardia Imperial, un miembro del ejército y seguramente el tipo de partidas que vayamos a tener en nuestra campaña estén más centradas a lo mejor en el combate porque los jugadores, los personajes, puede que conformen sean una unidad especial creada por este patrón para algún tipo de misiones en concreto, misiones especiales que no pueden superarse solamente lanzando soldados a diestro y siniestro. Como vemos, el tipo de partida varía. Si nuestro patrón es un comerciante independiente, pues lo más seguro es que la campaña esté más centrada en explorar el espacio inexplorado y en conseguir beneficios de ello. Incluso tengamos mucho más trato con senos, con alienígenas, con especies alienígenas de los que tendríamos con los inquisidores que solamente buscarían destruir a esos alienígenas. Aquí incluso podríamos hablar o tener diplomacia con ellos. La facción del patrón es muy importante porque cada jugador va a tener un personaje que pertenezca a una facción diferente pero la que va a determinar qué tipo de campaña tenemos es la del patrón. Así que sabiendo todo esto voy a hacer la tirada, comprobar la tabla y ver a qué facción pertenece nuestro patrón. Vamos allá. Vale, tengo aquí un 77. 77, mira, entre 75 y 84, Imperial Fleet. La facción de nuestro personaje, de nuestro patrón, perdonadme, voy a decir mucho personaje pero porque se me cruzan los cables. De nuestro patrón es la Armada Imperial. Es decir, es un miembro del ejército, pero en este caso concreto de la Armada, es decir, de la flota imperial. De la flota imperial. He dicho Armada, perdonadme, de la flota imperial. Flota imperial. Nos dice nuestro patrón, esto sigue siendo parte del primer paso, nuestro patrón nos otorga más dos de influencia con su propia facción. Voy a la ficha, veo aquí el apartado de influencia, pongo facción, flota imperial. Y influencia, un más dos. La influencia es una regla tanto mecánica como, bueno, algo narrativa. Básicamente esto viene a representar que cuando vayamos o tratemos con penejotas y revelemos, evidentemente, que trabajamos para este penejota en concreto y que su facción es de la flota imperial, pues si tiene una buena opinión, porque a lo mejor comparte esa facción de la flota imperial, tendremos niveles de éxito extra en las tiradas sociales. Digamos, tenemos dos niveles de éxito extra en las tiradas sociales cuando tratamos con otros miembros de la flota imperial porque nuestro patrón nos proporciona ese más dos de influencia dentro de la flota imperial. Si fuese negativa, pues sería, evidentemente, un modificador negativo. Sería un menos uno, un menos dos y nos restaría niveles de éxito cuando tratamos con penejotas que pertenecen a esa facción con la que tenemos un negativo. ¿Por qué? Pues porque en esa facción en concreto nuestro patrón está mal visto. Ya digo, esto es algo que el director del juego representará en partida tanto a nivel narrativo como a nivel mecánico en el momento de lanzar las tiradas. ¿Vale? El segundo paso de nuestra creación de patrón es escoger el puesto duty, como lo denominan aquí, al que pertenece dentro de su facción nuestro patrón. Porque a una de las facciones nos van a dar dos opciones. Esto es algo que yo entiendo en futuros suplementos seguirá aumentando. Digamos que proporcionarán más opciones. De momento, en el caso de la flota imperial, que tengo aquí a mano izquierda, nos ofrecen dos posibilidades. Void ship captain, o capitán de una nave de vacío, o comandante de puerto. En el primer caso, nuestro patrón es un comandante de una nave y tiene a su servicio una innumerable tripulación. Tiene su propia nave y nos dice que puede ser un capitán que simplemente se dedica a trabajar con mercancías o puede ser parte de la flota imperial, de la armada imperial, que se dedica a transportar tropas entre las diferentes zonas de guerra. Ser un comandante de puerto no nos proporciona una nave, sino que es la máxima autoridad en un puerto donde atracan las diferentes naves que viajan por ese sector. Nos da esas dos opciones. Yo, que ya se me va ocurriendo la idea de que nuestro grupo de personajes sea algún tipo de, sea un grupo especial de tripulantes que ha creado este capitán para solventar determinados tipos de amenazas y problemas que surgen dentro de su nave, pues voy a escoger Void ship captain, ¿vale? Capitán de navío. Lo voy a traducir así como capitán de navío. Así que va a ser este. Y lo voy a poner también en inglés para luego no confundirme. Va. Seguramente tengo una traducción menor, o sea, menor, mejor, pero aquí es lo primero que se me viene a la mente. Y el puesto que ocupa dentro de la facción nos va a proporcionar ya de por sí un beneficio gratuito. Digamos que los patrones proporcionan beneficios y compromisos o desventajas, esto lo veremos después, pero per se, simplemente por escoger el puesto, ya tenemos uno gratuito. En este caso, Void ship, nave. Tu patrón opera desde una nave, parte de la cual puedes utilizar como base de operaciones. Mientras estás a bordo de esta nave, tienes como habitación camarote gratuito, una estancia, vamos, un hogar gratuito y comidas también gratuitas. Y además estás fuera del alcance de determinados enemigos o de muchos enemigos. Tú, tu nave viaja a donde tu patrón requiere. Esto es interesante, proporciona movilidad al grupo sin tener que estar dependiendo de tener pasta para poder pagarse los viajes y demás. Van a estar en constante movimiento seguramente entre diferentes zonas. La particularidad es que no lo controlan los jugadores, sino que lo controla el patrón. Y si el patrón no quiere ir a determinado lugar, pues no tiene por qué ir a determinado lugar. En cualquier caso, voy a poner aquí VoidShip para saber que tiene una nave. Tiene una nave. Y ellos viven dentro de esa nave. De hecho, seguramente, a posteriori, pues el director de juego empezará a crear, digamos, cuál es el nombre de esta nave, cuánta tripulación tiene, exactamente dónde se encuentra ahora, qué viajes realiza. Es una nave que puede saltar a la disformidad o no puede viajar por la disformidad. Bueno, todos estos detalles, ¿no? Que van a ir conformando lo que es el marco de campaña. Vale. Pasamos ya al paso 3. En el paso 3 tenemos que establecer cuál es la motivación de nuestro patrón. Es decir, ¿qué busca conseguir? ¿Qué objetivos? ¿Qué le mueve? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo último de otorgarles al grupo de juego todas esas misiones que van a suponer las aventuras de la campaña? Pues vamos a verlo. Miramos, lanzamos un 2 de 10 y consultamos el resultado con la tabla. El resultado es un 2. Vamos a ver aquí, Imperial Fleet 2. Conflicto. Conflicto, ¿qué busca? Tu patrón consigue sus objetivos mediante la violencia, directa o indirecta. Puede asignarte misiones en las que busque asesinar a un objetivo en particular o purgar una célula de heréticos sospechosos. También puede lanzarte a campañas de desinformación para agitar conflicto, vamos, para... para que haya un conflicto entre dos grupos. Puede realizar, puede otorgarte una misión que trabaje en beneficio de una facción un día y una misión que trabaje en beneficio de la facción contraria al siguiente día. Medra en el conflicto, en esencia. Es lo que le interesa y es lo que busca. Teniendo en cuenta que es capitán de una nave, pues no es mala idea. Voy a poner que le mueve el conflicto y se me ocurre, se me ocurre que a lo mejor sea uno de esos capitanes de la flota imperial, de la armada imperial, que considera o está en la creencia de que la humanidad medra siempre y cuando haya conflicto. Es en los conflictos en los que se avanza. Así que no me extrañaría que lo que busque sea eso. Vale, aparte de esa motivación, pasaremos al paso cuatro para saber cuál es su personalidad, su diminur, que lo llaman aquí en inglés, su forma de ser, su forma de actuar, cuál es su temperamento en esencia. De nuevo, dado de diez y consultamos la tabla. Un nueve. Inescrutable. Tu patrón oculta su personalidad tras una fachada de estoico profesionalismo y genialidad. Vale, pues es inescrutable. Resulta muy difícil de leer y de comprender sus acciones, ¿no? Seguramente veo a los personajes de los jugadores devanándose los sesos de qué busca, qué busca, qué quiere de nosotros, por qué nunca le hacemos feliz, por qué hoy nos hace trabajar para esta gente y mañana nos hace trabajar para esta otro. No, no, es como... ¡Ah! ¡Maldita sea! No sé, se me ocurren esas cosas. Vale. Dentro de ese paso cuatro también tenemos que establecer cuál es la paga que otorga a los personajes, porque evidentemente los personajes trabajan para este patrón y él les paga un estipendio, ¿no? En solares, que es, digamos, la moneda oficial del sector macariano, del sector en el que se ambienta este juego de rol. Nos dice que el nivel de paga siempre es estándar y que durante la creación se ve modificado por algunos beneficios o desventajas, compromisos del patrón. De momento vamos a poner estándar y luego veremos si algún beneficio o desventaja la modifica. Así que va a ser estándar y esto representa a 100 solares cada uno. Cada jugador, cada personaje recibe 100 solares de este patrón cada determinado tiempo que están activos. Vale. Paso 5. Ventajas y desventajas o boons y liabilities, beneficios y compromisos. Esto es muy particular porque esto es, nos va a ayudar un poquito más también a conocer un poco lo que es el trasfondo de nuestro patrón, pero tiene un beneficio directo a nivel mecánico. Igual que hemos visto ese beneficio gratuito de la nave que tiene un beneficio muy importante a nivel mecánico para la campaña, pueden viajar, tienen un lugar donde viven, tienen comidas gratuitas, es decir, un espacio habitacional y una dieta sin problemas, ¿no? Sin tener que estar pagándola y como digo, se pueden mover por el sector, ¿vale? tienen esos beneficios mecánicos pero también nos ayudan a comprender un poco más a ese patrón, el trasfondo de ese patrón. Nos dice que en la creación los jugadores pueden escoger hasta un máximo de tres beneficios pero que por cada beneficio que cojan el director de juego va a escoger un compromiso, una desventaja. Esas desventajas que escoge el director de juego son secretas. Los jugadores no las conocen, es el único paso que no se toma en conjunto, vamos a decirlo así, porque de alguna manera esas desventajas van a tener su peso luego en partida, en campaña. Van a, por ejemplo, una desventaja puede ser que se lleve mal con alguna facción o tenga algún enemigo en particular muy concreto y se manifieste en las partidas, ¿no? Y acabe persiguiendo a los personajes puesto que actúan en representación de ese patrón. Sabiendo esto, voy a hacer lo siguiente, voy a escoger dos ventajas y por ende me tocará como director de juego imaginario escoger también dos desventajas, es decir, dos beneficios, dos compromisos. Para esto iré a, de nuevo, a las facciones detalladas y tendré en cuenta la tabla de el puesto que ocupa dentro de su facción nuestro patrón y ahí tendré la lista de beneficios que puedo escoger y la lista de compromisos que puedo escoger. Lo voy a hacer aleatorio. Vamos a ver primero los beneficios. El primer beneficio es un cinco, drop squat, ¿vale? Voy a poner en la ficha drop squat y ahora os explico en qué consiste. Y el segundo beneficio ¿vale? Es un diez tantum monitorum. ¿Vale? Pues voy a la lista de beneficios ¿vale? Y vamos a buscarlos. Aquí drop, 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 drop. Drop squat. Aquí lo tengo. Primer beneficio flota imperial más uno de influencia. Vale, voy a la ficha y veo que este más dos sube un más tres. Y nos dice tu patrón puede ejercer su poder para desplegar una pequeña escuadra de seguridad de la flota imperial. Una vez por misión tu patrón puede poner un número de soldados igual al número de personajes en el grupo bajo las órdenes del grupo de jugadores durante un día. Los soldados están bajo el control del director de juego es decir no los manejan los personajes los jugadores los maneja el director de juego pero se les ha instruido se les ha ordenado que ayuden al grupo van a ayudar al grupo durante un día estarán a su servicio y ese es uno de los beneficios que otorga nuestro nuestro patrón este este miembro de la flota imperial este capitán de la flota imperial me imagino pues que como capitán que es tiene ese poder perfectamente para si los jugadores lo solicitan porque necesitan más músculo necesitan más armas de fuego para saltar una posición o algo así es decir capitán vamos a necesitar el apoyo de algunos miembros de la nave y el capitán pues despliega a estos soldados que durante un tiempo están disponibles para para ayudarles y el otro era un monitor un santum así que vamos a ver a santum monitor santum 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 tiene que estar por aquí donde no don un depot porque no me aparece vale es monitor un depot pero bueno el equivalente es santum monitor entiendo porque no hay ningún santum monitor en esta santum oscuros vale con esas mismas palabras no aparece pero entiendo que se refiere a monitor un depot perdón y nos dice nos dice tu patrón te da acceso a una base de operaciones dentro del departamento monitor tienes ventaja en las tiradas de disponibilidad a la hora de recibir munición adicional para tus armas gratuitamente bueno nos puede proporcionar tenemos más facilidad para conseguir munición para nuestras armas sin tener que pagar son las ventajas que nos proporciona y ahora vuelvo para atrás una vez más y vamos a ver cuáles son las los compromisos las desventajas secretas que tiene este este patrón y que el grupo desconoce de momento que de nuevo lanzó un de 10 vamos a ver vale es un 9 require reclutamiento requerido vamos aquí a liabilities y la segunda es un 2 argumentativo vale argumentativo vamos allá pues vamos a las desventajas a esos compromisos y vamos a ver en qué consisten aquí nos dice argumentativo no quiero que me salga eso bueno da igual argumentativo tu patrón es políticamente activo está está políticamente activo con múltiples facciones pero constantemente choca con ellas al principio de cada misión el patrón gana menos uno de influencia con una facción determinada por el director de juego al final de esa misión el patrón ha reparado la relación pero seguramente haya arruinado otra es decir cada cierto tiempo va a tener cada misión nueva va a tener un menos uno los jugadores van a tener un menos uno con alguna facción vamos a decir por ejemplo aquí en este caso Astra Militarum menos uno vamos a decir que en la primera misión tiene un menos uno con el ejército con la guardia imperial y la segunda desventaja el segundo compromiso era reclutamiento requerido que está aquí tu patrón entiende el valor de las botas en el suelo de un ejército de cuerpos para ahogar al enemigo en cada una de tus misiones tu patrón te exige que reclutes a un número de nuevos individuos para su causa y detendrá tu paga si no consigues si no logras el objetivo vale básicamente lo que esto significa es en cada misión los jugadores el grupo tiene que reclutar a gente si no lo consiguen el patrón no les paga tienen que reclutar a gente para la causa de del patrón de nuevo parece que necesita siempre personal necesita afines a sus objetivos y los jugadores van a ser los encargados de proporcionárselo y si no no van a cobrar de nuevo esto es secreto los jugadores lo desconocen así que completado este paso llegamos al final de la creación de patrón queda como último darle un nombre en este caso voy a ir a la página 82 para establecer aleatoriamente qué nombre voy a combinar dos nombres en gótico alto para ver exactamente cuál cuál es el nombre final que tiene 47 el 47 es lozos vale lozos y esto es un 79 lozos es citia vale pues su nombre es lozos es citia lozos es citia es nuestro patrón y como digo va a ser este pnj este nexo de unión aquí ya quedará para rellenar contactos para como expliqué antes para la inteligencia para notas sobre el trasfondo del patrón que queramos nosotros ir apuntando por supuesto la ficha del patrón como la de los personajes es una constante evolución y a medida que los jugadores vayan cumplimentando misiones y la campaña vaya avanzando se van a producir modificaciones en la misma mejoras con algunas facciones de influencia pérdidas de influencia con algunas facciones contactos nuevos tal vez pérdida de algún beneficio o compromiso y la obtención de otro mejora de sueldo o descenso del sueldo tal vez incluso el patrón cambie de objetivos o de sus o su forma de ser bueno todo esto se irá desarrollando a medida que avancemos en la campaña pero hasta aquí llega esta creación de un patrón en Warhammer 40.000 Imperium Benedictum que como decía al principio es importante porque va a marcar el tipo de partidas que vamos a tener con este juego de rol después de crear este patrón cuál es la idea que se me queda nuestro grupo nuestro grupo de personajes va a tener como patrón a un capitán de su de la armada imperial de la flota imperial por como lo he puesto la idea que se me ocurre es que es un capitán de la flota es decir de 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 la flota de combate seguramente el grupo de personajes sea algún tipo de unidad especial encargada de mantener el orden dentro de la nave y también de conseguirle nuevos reclutas para su causa es un animal político eso lo sabemos así que estará constantemente moviéndose de hecho que sea un animal político y vaya teniendo problemas con diferentes facciones va muy bien con esa motivación de conflicto ya que por lo que veo cree que la humanidad medra siempre y cuando esté haya un conflicto de por medio y también es un tipo inescrutable lo que le ayuda como animal político que es claramente este tipo de partida este tipo de ambientación está centrada con este patrón al menos la idea final que se me queda es que vamos a jugar una campaña muy centrada en el politiqueo y también en la parte de combate con un grupo que seguramente se vaya a poder mover por diferentes zonas del sector margariano gracias a la nave de su capitán y que va a tener como base de operaciones esa nave así que esa nave va a jugar un papel muy importante y seguramente vaya a haber muchas misiones o sesiones de juego que tengan lugar dentro de la misma aparte de otras que puedan tener lugar por ejemplo en zonas de combate o en mundos forja intentando a lo mejor que que el patrón se gane el favor de la de tus mecánicos para que priorice las reparaciones dentro de su en su propia nave por poner así algún ejemplo va a ser un tipo de partida diferente si por ejemplo nos hubiera salido un inquisidor y hubiera tenido un grupo de acólitos y se hubiera dedicado a buscar la herejía dentro de la sociedad imperial por esto por cosas como esta quería mostrar esta creación para que veáis hasta qué punto el patrón determina nuestra experiencia de juego con Warhammer 40.000 Imperium Maledictum nos vemos en futuros vídeos de este juego de rol el siguiente que veremos será la creación de un personaje ya sí un personaje que manejará un jugador y posteriormente veremos la reseña que dedicaré a este juego de rol que de momento en lo que llevo leído puedo ir adelantando que me está gustando muchísimo así que nada más por mi parte muchas gracias por vuestro tiempo si os ha gustado darle a me gusta si queréis ver más vídeos o estar pendiente de esas futuras publicaciones que os estoy mencionando suscribiros al canal por mi parte me despido adiós